Yo creo que hemos estado reunidos, la dirección de nuestro partido, y hemos llegado a esa conclusión, que la situación es insostenible. Es la única comunidad donde se ha producido por una trama de corrupción que está sobrevolando todo el gobierno andaluz, y se han producido dos sucesiones en los últimos años, dos. De esa manera, sobre todo, la última, después de haber perdido las elecciones, que eso no ha sucedido en ningún sitio, después de perder las elecciones y de estar no gobernando, sino manteniendo un gobierno de reparto de poder. Por tanto, yo creo que las elecciones, cuanto antes, para tener y recuperar la dignidad del pueblo andaluz, que una vez más se ha burlado en el día de hoy, cuando se va uno corriendo, como el señor Griñán, después de haber dicho que se quedaba, y nombrar a dedo a una sucesora, y que creo que no es el mecanismo más oportuno después de haber perdido unas elecciones, porque, insisto, es que han perdido las elecciones últimas y tienen un pacto de gobierno con el que no se presentaron a las elecciones. Y, por tanto, creemos que lo que hay que hacer es recuperar la dignidad del Parlamento y recuperar las señas del pueblo andaluz con unas elecciones cuanto antes, inmediatamente.